Granja La Esperanza Zavalera de Juan Lacaze comenzó a recibir a sus usuarios de forma presencial esta semana. Estamos volviendo en grupos pequeños, vienen dos veces a la semana cada uno. Intentamos que no se crucen, nosotros tenemos 14 usuarios que viajan, entonces intentamos que los que viajan y vienen de otras partes del departamento y están expuestos en el ómnibus, no se crucen con los que son de Juan Lacaze, entonces vienen días cruzados, unos vienen lunes y jueves y otros vienen miércoles y viernes. El 2020 ha traído para la institución varios cambios profundos. El 31 de diciembre se despidió todo el personal, se volvieron a contratar a 5 de los trabajadores que trabajamos acá porque se dio de baja el convenio con INAHU, como no teníamos suficientes menores para mantener ese convenio, se tuvo que dar de baja ese convenio y en este momento se continúa trabajando con BPS. De los 33 usuarios que tenemos, tenemos 17 por los cuales recibimos ingresos por BPS en la actualidad y con eso se sostiene mayormente el funcionamiento de la institución. La granjita, que hoy brinda atención a 33 personas con discapacidad de entre 14 y 61 años de edad, ha sido sostenida en gran parte por la propia comunidad Lacazina. Más de 500 socios colaboradores mes a mes pagan la cuota. En este momento tenemos 500 socios y su colaboración es fundamental para el funcionamiento de la institución porque con BPS se cubren los sueldos de los trabajadores y con el dinero de los socios se cubre lo que es el funcionamiento, todo lo que se necesita para mantenimiento y eso se cubre desde ahí. En esta nueva etapa, además de despedir a todos los 14 funcionarios y recontratar solo 5, se tercerizó el tambo y la venta de quesos para poder mantener ese espacio de capacitación. Al mismo tiempo se dejó de brindar el almuerzo a quienes concurren. Para poder sostener varias de sus actividades, se elaboran conservas a partir de verduras, producidas por los propios usuarios en el invernáculo. También se venden verduras congeladas y frescas. Ahora nos estamos focalizando más en la producción con las huertas del invernáculo, que tenemos la huerta orgánica. Entonces estamos produciendo conservas, tenemos conservas de zapallito, de morrón, de berenjena y también estamos haciendo algunos productos un poco novedosos, como es quechu casero, que es muy rico, paté de morrones y dulce de tomates. Esos son como los productos que tenemos, así que no se consiguen en todos lados y la gente que lo ha probado nos dice que son muy ricos. Desde Juan Lacaze para Punto Oeste, Darío Izaguirre.